Hoy os voy a contar uno de mis secretos mejor guardados. No, lo de mi carpeta del Instinct no es, tontís. Es la fórmula mágica de la hamburguesa sin carne. Me han pasado los apuntes, que yo no fui a clase ese día. Para hacer una buena hamburguesa vegetal no necesitas haber aprobado el COO. Ya sé que a veces te queda como una alga masa, otras veces te queda sosa, otras veces se te desmonta cuando la cocinas. Pero no es tan difícil. Hoy os voy a enseñar la fórmula mágica de la hamburguesa sin carne. Para hacer una buena hamburguesa vegetal necesitarás verdura picada, granos cocidos como arroz, quinoa o bulgur, unas legumbres cocidas, potenciadores del sabor y la textura como el queso, las aceitunas o las hierbas frescas picadas, especias, algo de pan rallado, cebolla y ajo. Elige entre una y tres verduras y usa dos tazas. Céntrate en una sola taza de un solo tipo de grano. Elige uno o dos tipos de legumbres y añade a la mezcla una taza y media. Usa media taza de hasta dos tipos de potenciadores de sabor. Añade tres cucharaditas de hasta cuatro especias. Suma media taza de pan rallado y una cebolla mediana y un diente de ajo picados y rehogados. Calabacín y zanahorias ralladas. Setas, arroz, alubias blancas, queso feta desmigado, avellanas, orégano y pimienta negra. Alcachofas en conserva, bulguro cuscús, garbanzos, aceitunas y tomates secos picados y tomillo y romero. Coliflor rallada con espinacas, quinoa, lentejas rojas, anacardos y cilantro y cúrcuma con comino, curry y cayena. Para que la operación sea un éxito tienes que tener en cuenta tres cosas. Rehoga las verduras a no ser que estén ralladas, sean en conserva o estén cocidas. Aplasta las legumbres con un tenedor o tritúralas un poco. Y lo último, si la mezcla te ha quedado demasiado seca y ves que se desmiga un poco, añade un par de cucharadas de agua. ¿Qué te ha pasado lo contrario y la ves muy húmeda? Un poquito más de pan rallado y asunto solucionado. Por último, forma ocho hamburguesas y déjalas reposar en el frigo sobre papel de horno o plástico transparente durante media hora. Luego, pásalas por la sartén con un poco de aceite a fuego medio-alto. ¡Jotía, es como la que comía Brenda en sensación de vivir! ¡Qué fuerte! Soy una albahaca y antes de que me conviertan en pesto, quiero pedirte que te suscribas al canal del Comidista. Que no tonta, que tú eres de decoración.